No, bueno, la verdad es que ha habido de estos incidentes, como ha dicho Rat, ha habido varios y no solo de países occidentales. Yo recuerdo ya hace muchos años, tanto que me da vergüenza decirlo, uno de los primeros aviones a reacción franceses, que era el Carabel, que iba desde París a Córcega, le derribó un misil francés y los mataron a todos. El avión que venía de Holanda, que iba hacia Extremo Oriente, que lo derribaron en Ucrania. ¿Quién lo derribó? ¿Lo derribó un caza ucraniano o lo derribó un misil de los otros? Son cosas que pasan. Lo que tenían que haber hecho, no solamente eso, lo que tú no puedes, y eso ha sido un error gravísimo del régimen, tú no puedes restaurar los vuelos comerciales ocho minutos después de que has lanzado un ataque con misiles contra unas bases en otro sitio, en otro país. Entonces, tú lo que no puedes, es decir, el tipo que apretó el botón, que le van a colgar, eso no me cabe la menor duda, pues hombre, también tuvo la culpa, pero quien tuvo la culpa realmente es el alto mando, son los ayatolas que permitieron restaurar los vuelos comerciales normales a los ocho minutos, que fue cuando tardó ocho minutos después de que estallaran los misiles en Irak, le dieron permiso para despegar a este avión. Y eso fue un auténtico disparate. Por eso la gente está hasta las narices. Y por eso, embajador de España, que no sé ni cómo te llamas, eres un miserable. Y además lo has hecho solo para congraciarte con la nueva ministra de Exteriores, que es una colaboradora de Soros. Lo has hecho por eso. Eres un cobarde, un miserable y has dejado a España a la altura del betún. No sé de dónde sacan ahora a los diplomáticos, porque antes salía diplomático... No, pero don Roberto, no es el embajador, es el embajador iraní en España. Ah, es el embajador iraní. Entonces, perdóneme usted, señor embajador. Yo le había entendido a usted... No, el embajador iraní en España. Pero bueno, no pasa nada, ya están los perdones. No, 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 pero quiero pedirle perdón. Y de la misma manera que le ha atacado, yo le había entendido a usted que era el embajador de España en Irán. Si usted tiene que pedirle perdón, de la misma manera que le ha atacado, le tiene que regalar 20 ramos de flores. Pues nada, le mandaré un lomo joselito en cuanto pueda y me enteré de su nombre. Lo siento muchísimo, pero yo te había entendido que era el embajador de España en Irán. De todas maneras, lo que sí es verdad, perdón, lo que sí es verdad es que la de Asuntos Exteriores es, digamos, una colaboradora directa de Soros. Eso sí que es cierto. Don Roberto, muchísimas gracias por estar aquí.